Bueno, ahí están abrazados, haciendo una piña, todos los componentes del equipo español de Copa Davis, esperando el desenlace. Vamos con la primera de las seis bolas de partido que tiene este superhombre. Vamos con esa bola de partido. Hacemos piña, Tomás, también. Sí, claro. Como los jugadores españoles. Ahí está el ataque. Ahí se acabó. Rafa acaba de conquistar el punto definitivo. Por lo tanto, España por quinta vez se proclama campeón de la Copa Davis. Este se lo veré. El héroe Rafa Nadal al derrotar en un gran partido de cuatro horas y seis minutos a Juan Martín del Potro. Ahora se desata la fiesta española para celebrar este triunfo, esta quinta ensaladera. España por quinta vez campeona de la Copa Davis. Impresionante la pócima mágica de los jugadores españoles. El trabajo, el esfuerzo y el equipo nos han vuelto a dar la gloria, Nacho. Bueno, pues ahora una gran fiesta y merecida además. Ahí está Rafa Nadal. Partido épico. Y ahí, con mucha deportividad, se ha acercado al banquillo argentino para consolarlos. Está claro. Un gesto muy deportivo. Y la verdad es que ha sido un partido de tanto sufrimiento. Que están exhaustos tanto los jugadores como... Y ahora saltará a la pista y ahora sí dará rienda suelta a la alegría merecida, por otra parte. No, hay un 10 también a los argentinos. Un 10. Que han aguantado estoicamente. Ahí vemos todo el equipo consolando a Del Potro. Han sido dos mazazos para el juego de Tandil. Ahora sí, ahora sí. Ahí abrazado con Feliciano. Y España ha conquistado aquí en la cartuja la quinta Copa Davis y la otra cara de la moneda. Lógicamente, pues va a ser la desilusión y las lágrimas en toda la afición argentina y en todos los componentes de este equipo argentino que ha luchado con orgullo aquí en Sevilla. Bueno, vamos con Rosana Romero que va a entrevistar a Lebre. Darle nuestra enhorabuena, por supuesto. Rafa, enhorabuena y ante todo muchísimas gracias porque nos has dado otra Copa Davis a España. Bueno, lo hemos dado todo. La verdad que ha sido una eliminatoria muy emocionante. Un año complicado gracias a todos. Para mí ha sido un final de año espectacular. Terminar con este partido muy complicado y ganar de esta manera es un final muy especial. Muy agradecido a toda la gente de España, han hecho uno de los días más especiales de mi carrera y muy agradecido a todo el equipo que ganó en Austin y yo no estaba y gracias a ellos estamos aquí. Todos ellos han estado espectaculares. Qué distinta es la Copa Davis. Nunca habías conseguido el punto definitivo para España. ¿Cómo te sientes, Rafa? Bien, es una sensación muy especial además en casa. Aparte había un ambientazo, yo creo que es el ambiente mejor que he vivido en toda mi carrera. Nada, todo muy muy especial. Y bueno, había conseguido puntos decisivos en otras eliminatorias pero no en una final y la verdad que es muy muy especial. Muchísimas gracias y a disfrutarlo. Nacho ha comido mucho. 81 partidos ha jugado. Rafa Nadal contando los dos de aquí. Son 68 victorias. Bueno, este es el cántico justo antes de saltar. Es el cántico de España. Pero atención, hablando y escuchando música, recuerden la canción de Alex Ortiz que la ha compuesto él para esta ocasión. Recibió la promesa del equipo español que la van a cantar en el estadio. No sé si será ahora cuando se vaya público. Pero tienen que cantar todos. Hay que cantarla ahora. Si se va al público, para que sí. Yo creo que es bueno por la timidez. Pero, bueno, para que no, porque desafinan mucho. Pero hemos visto los cánticos al principio del partido. Son los cánticos, Tomás, que suelen hacer siempre. Y el que va a jugar se pone en medio. En este caso era Rafa. No, está claro. Esto es como un corro de la patata. Pero el que está en medio es la estrella. Hoy he descubierto dos cosas. Para mí muy importantes. Que Del Potro es un elegido. Es un grande. Pero también que Del Potro, mentalmente, no está en este momento la altura de los grandes. Es decir, no está la altura ni de Rafa, ni la altura de Federer, ni la altura de Djokovic. Ha tenido momentos claves en que podía dar un paso adelante. Y siempre que ha podido darlo, lo ha dado hacia atrás. Es la cuarta vez que suben al podio, pero como subcampeones. Qué mala suerte. Te va a contar el match. Han perdido la final en Sinati. Con Guillermo Vilas, con José Luis Kler. Luego también en Moscú. Con Navaldian ya, la de Mar del Plata y esta. Navaldian ha perdido tres finales. Que sea, ya lo comentábamos, ¿no? Con el gafe de Acasuso. Que perdió el quinto partido ahí en Moscú y el quinto en Mar del Plata. Y la ovación más enorme para parte de Argentina se le lleva. Evidentemente, este jugador al que ha descubierto a Iván. Ese es el momento. Ahora me acuerdo, en el grado del año pasado, en aquel pabellón repleto. Cuando empezaron a raparse el pelo. Una como jugador. Atención. Dos como capitán. A ver, Costa. La tercera. Cuarta. Cuarta, cuarta. Sin palabras ya. Espérate ahora también. El héroe de esta. David Ferrer. El ferro. El cuarteto invencible. El equipo español de Copa Davis. Otro que tiene cuatro, ¿eh? Ferrer tres. Feliciano cuatro. Que debutó en el año 2003. En la final de Melbourne. Fernando Berrasco. El héroe de Mar del Plata. Otro que tiene tres. Y siempre hace broma Feliciano. Digo, tengo más Copas Davis que títulos ATP. Es verdad. Tiene cuatro Copas Davis y dos títulos de ATP. Pero eso demuestra que le van los partidos importantes. Sí, señor. Sobre todo una competición por equipo. Sí, señor. Demos la bienvenida ahora a Marcel Granoyers. El jugador español. El gran patrocinador BNP Paribas. Le dan el premio al quinto jugador Marcel Granoyers. Un hombre importante. Estuvo un mar del plato. No participó. También como quinto jugador. Como quinto jugador. Una suerte, Marcel Granoyers. Quinto por poco tiempo. Quinto por poco tiempo. Sí, sí. Va a ser titular ya, ¿no? A ver, yo creo que es el mejor doblista que tenemos en España. Y además es muy joven. Muy joven. Está en el puesto 30 del ranking mundial. O sea, ese chaval subirá mucho más. Cinco Copas Davis en 11 años, ¿eh? Sí, señor. Vaya ritmo. Es el mejor equipo del mundo en este siglo XXI. Atención, el himno de España. España. Ahí va, qué momento tan emocionante. 6 menos 12 de la tarde de este domingo, primero del mes de diciembre, el último mes del año. Inolvidable otra vez para el tenis español. Quinta Copa Davis. Y ahora atención porque yo espero el momento, sé que dan la gran Copa Davis y luego las fotos y la locura. Porque empiezan a correr y a bailar y a mojarse. Sí, llega el momento de la euforia contenida. Ahí va la entrega. Su majestad. También Rechimiti. Está el momento emocionante. La segunda que va a levantar Albert Costa y la quinta del equipo español de Copa Davis. Ahí está. Gran Belver. Quinta Copa Davis para España en tan solo 11 años. 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y no paramos porque esto va a continuar. Veremos si es con Albert Costa, veremos con qué dobles, veremos con qué jugadores. Pero será contra el Kazajstán, la primera eliminatoria, en febrero. Ahí estaremos en febrero también. Y Nacho también le vamos a enfocar por detrás a ver qué reacción tiene porque hay que empezar a trabajar desde la primera eliminatoria. Exacto, ya veremos. Paso a paso, como los jugadores, Nacho. Sí, porque ahora quiere vacaciones, veremos si se las merece. Igual se queda en una isla, en una isla paradisíaca. Aquí, en la isla mágica. Se queda aquí un par de semanas. Bueno, estaría mal. La foto ahí de su majestad don Juan Carlos, Albert Costa de Chiviti, que está reclamando ya la presencia de todo el equipo español. Y yo tengo un deseo, si me lo permites, por favor. Ya que estamos en fechas pre-navideñas, yo le pido a los Reyes Magos de Santa Claus que traigan muchas raquetas a todos los hogares. Y que todos los niños puedan tener una raqueta en su casa. Porque esta saga de cracks tiene que continuar. Y tenemos que empezar ya, de los que nacen ahora y los pequeños. Una raqueta, por favor, sus majestades, traigan raquetas a todas las casas. Tomás, seguro que con esta quinta habrá más licencias federativas. Más chavales aficionados al tenis. Ahora mismo lo que me preocupa es que cualquier niño que tenga el deseo empuñe una raqueta. Y eso nos garantiza el futuro. Yo creo que también va por ellos este triunfo. Por los oficiados al tenis que han seguido la uno. Nos han aguantado estos tres días. Esos tres días durante todo el año por Teledeporte. Hemos recibido felicitaciones de todo el mundo. Y os voy a contar una anécdota que yo no me la creía. El propio Rafa Radal el jueves nos cogió un momentito en una parte y dijo Me encanta cómo hacéis el tenis en Teledeporte. Cómo hacéis los reportajes. Cómo cubrís estos descansos. La canción. Y esa es la canción, la que prometieron cantar. Y ahí va, hay que escucharla, claro que sí. Vale la pena ganar lo más grande. El público te cante gritando sin parar. Por eso yo te quiero más. Yo te sigo en toda parte. Gracias por ser español. Yo te quiero dar. Bueno, ahí está el himno. Lo prometieron. La canción del sevillano, el artista joven, Alex Ortiz. La cantan los españoles. Ojalá ustedes la canten a partir de ya hasta que se acuesten esta noche. Gracias por ser españoles. Gracias por estar aquí con nosotros. Les tenemos que decir adiós. Tomás, Nacho. Gracias. Gracias. Gracias.